¿Qué es el mundo árabe? Tengo yo más o menos unos 23 años trabajando con el mundo árabe. De hecho, mi barba no es moda, sino más bien es parte de la cultura árabe en sí. Es parte de la mimetización que tenemos que tener nosotros como exportadores con el mundo árabe y cómo trabajar con ellos. Entonces, les voy a contar un poco qué cosa es lo que representa probablemente uno de los países más desconocidos o uno de los que más estigma genera por el tema cultural. Y me gusta empezar con un ejemplo que es real. Cuando yo llego a Emiratos Árabes Unidos, Perú, Machu Picchu, les va a sonar esto muy sorprendente, la camiseta de la selección peruana de los años 70 era lo que tenían en mente y tampoco mucho más. Entonces, yo también estoy seguro, si les pregunto a ustedes qué cosa es lo que saben de Emiratos Árabes Unidos o qué cosa es lo que saben de Arabia Saudita, lo primero que seguro que me van a contestar es, ¿de cierto? La vestimenta entre la túnica blanca o la túnica negra y seguro que el petróleo. Entonces, el desconocimiento es tanto que la similitud entre la camiseta de la selección peruana de los 70 o la vestimenta que tienen los árabes nos llevaba a ese punto. Entonces, cuando nosotros ingresamos a Emiratos Árabes Unidos, una de las primeras funciones que fuimos o que tuvimos, aparte de la Barbie memitizarnos, es precisamente informar, comunicar y tratar de entender qué cosa es lo que estaban buscando y qué cosa es lo que estaban necesitando. Ahora les voy a contar un poco. ¿Por qué les pongo este mapa? Porque nosotros hemos desarrollado lo que teníamos que haber desarrollado en Emiratos Árabes Unidos, y gracias a las gestiones que se hicieron aquí desde Lima también, a partir del año pasado nos dieron la jurisdicción de los países del Golfo. Arabia Saudita, si bien es cierto, es el mercado más grande, para que tengan también una idea, porque les voy a dar unas pinceladas sobre este país, es bastante parecido al Perú. El Perú es más o menos el país número 19 en el ranking mundial en términos de tamaño geográfico. Arabia Saudita es el número 15. Ambos tenemos 33 millones de habitantes, para que tengan una idea. ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta estos países? Es que si uno ingresa a uno de ellos, por ejemplo, si uno ingresa a Dubai o a Emiratos Árabes Unidos, sus productos ya tienen libre entrada a los demás países. Porque hay un acuerdo entre estos seis países. Entonces hay libre frontera y libre tránsito, por lo que solamente se paga una vez arancel, dependiendo del mercado al cual puedan llegar, o quieran llegar en todo caso. A ver, el mercado. Para que tengan una idea de qué cosa es lo que representa Emiratos Árabes Unidos y qué cosa es lo que representa Dubai en sí. A mí una de las cosas que más me sorprende, ya que somos exportadores todos, cada vez que uno piensa sobre las exportaciones aéreas, siempre uno piensa en UPS, FedEx, DHL, sorprende que la aerolínea de Emirates es el segundo carguero más grande del mundo. No es UPS, no es DHL, sino que una aerolínea que originalmente estuvo concebida para pasajeros, hoy por hoy se ha convertido en el segundo carguero más grande del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente Emiratos Árabes Unidos está a ocho horas de vuelo del 88% de los consumidores. Esto no tiene nada que ver con mi región, pero les pongo un ejemplo, por ejemplo, el país de Pakistán. No, Pakistán tiene 230 millones de consumidores, donde no saben qué cosa es lo que es el espárrago. Entonces, para los agroexportadores, imagínense entrar a un mercado de consumo de 230 millones de personas que estaría a menos de ocho horas de vuelo a través de Dubai, donde no se conoce qué cosa es el espárrago. Se los dejo ahí pendientes para los agroexportadores, para que hagan la tarea para que puedan sacar sus números y podamos conversarlo después. Es la séptima ciudad más visitada del mundo. No, no es Nueva York, es Dubai. Tiene 16 millones de turistas. Es el aeropuerto internacional con mayor pasajeros. Recibe más de 100 millones de turistas. Entonces, olvidémonos del mercado de Emiratos Árabes Unidos, olvidémonos de Dubai, concentrémonos en vender nuestros productos solamente en el aeropuerto. Donde tenemos ya 100 millones de consumidores, tres veces la población del Perú. ¿En qué? ¿En 20 kilómetros cuadrados? Eso es lo que representa Emiratos Árabes Unidos. Gracias. 200 nacionalidades. ¿Por qué es importante mencionarlo de las 200 nacionalidades? Porque, y hablando también de la agroexportación, porque pueden consumir desde el espárrago tailandés hasta el espárrago peruano. Siempre va a haber una boca que quiera alimentarse con algún tipo de producto distinto. Esa es la importancia de las 200 nacionalidades que conviven en el mismo país. Y ya desde el punto de vista macro, no es el número país, el número 16 a nivel mundial para hacer negocios. Algunas otras cifras. Es la tercera plataforma reexportadora más grande del mundo después de Rotterdam de Hong Kong, que también está vinculado a lo que estábamos conversando con respecto a la cercanía del 88% de la población. El 85% de sus necesidades alimenticias tienen que ser importadas. Esto también está vinculado con las 200 nacionalidades. Entonces, tenemos 200 diferentes tipos de hábitos de consumo, a lo cual le sumamos que el 85% de sus necesidades alimenticias tienen que ser importadas. Las matemáticas creo que son bastante sencillas con respecto a lo que se pudiese lograr en Emiratos Árabes Unidos. Es el segundo socio comercial más importante de América Latina. Vale decir, nosotros somos el número uno después de Brasil. No es México, es el Perú. Luego de toda la gestión que nosotros hemos tenido después de la apertura de la oficina comercial, o de Perú hoy por hoy en Emiratos Árabes Unidos, ya nos hemos convertido en el segundo socio comercial más importante. También, y es algo que sorprende, el Perú es el tercer mayor inversionista de Latinoamérica en Emiratos Árabes Unidos. O sea, que no solamente que Emiratos Árabes Unidos participe en nuestro país, sino que nosotros también tenemos participación en Emiratos Árabes Unidos. Antes de que me pregunten marcas posibles que están presentes acá en Emiratos Árabes Unidos, nuestros dos puertos más importantes, el del Callao y el de Paita, le pertenecen a DP World, y DP World es una empresa 100% miratí. O sea, que las exportaciones peruanas te representan probablemente, entre estos dos puertos, el 98% de nuestras exportaciones ya están saliendo con bandera y miratí. Entonces, imagínense la ventaja que nosotros tenemos con respecto a nuestros competidores, que nuestros productos salen de un puerto miratí y de una empresa miratí, y llegan a un puerto miratí, a una empresa miratí. Esto porque es muy importante, porque cuando hablemos de las tendencias sobre las culturas de los exportadores, existe esta preferencia en apoyar al producto local. Así como nosotros probablemente apoyemos la compra de productos peruanos, ellos también van a importar productos que tengan esta prevalencia con respecto a la competencia. Indicadores macros. Hay algo que es importante acá que también usualmente nos lo preguntan y creo que es importante mencionarlo antes de, ya que estamos hablando precisamente de las exportaciones. 804 productos tienen arancel cero. El 90% después de los productos tienen un arancel del 5% y después hay un 7% de productos que tienen un arancel diferenciado. Pero lo que quiero ir es que el 95% de nuestras exportaciones a lo mucho tienen un arancel del 5%. También eso en beneficio de cara a considerar Emiratos Árabes Unidos como un mercado. Y para los agroexportadores, que creo que es vital y probablemente lo más importante, es un país con el cual no se requiere la negociación de protocolos. Lo estaba comentando mi colega previa, por ejemplo, el ejemplo de las paltas y el proceso que tuvo que seguir el ingreso de las paltas al mercado chino. En Emiratos Árabes Unidos, el día que el exportador peruano decidió exportar paltas, para nosotros nos tardó un mes en que las paltas peruanas pudiesen ingresar al mercado. Porque no hay necesidad de negociar protocolos. Me van a preguntar por qué. Bueno, si no producen nada y el 85% de sus requerimientos alimenticios tienen que ser importados, para ellos es vital poder alimentarse. Por eso es que han hecho que sus procesos de importación sean mucho más expeditos en dicho sentido. Entonces, mañana más tarde, por ejemplo, si hay un nuevo exportador de palta acá presente en la sala y quiere exportar, el exportador que viene exportando ya hace 7 años ya hizo el trabajo por usted, sus paltas podrían llegar mañana, si quisiesen. Gran diferencia con respecto a otros mercados a los cuales ustedes puedan estar acostumbrados a los cuales exportar. Este es bien importante, importaciones totales de Emiratos Árabes Unidos. Acá solamente estamos mencionando los tres mercados más importantes. Si hubiésemos puesto los cuatro mercados más importantes, justo después de Brasil estaría el Perú. Ahora, ¿qué pasa con Brasil? Porque también me van a preguntar ¿y por qué no somos el número uno? Brasil tiene una gran ventaja que no tenemos nosotros. Brasil, solamente entre pollo y carne vende 2.000 millones de dólares. Productos que nosotros no podemos exportar. Y así nosotros quisiésemos exportar toda nuestra producción de espárragos, probablemente tampoco pudiésemos competir con los 2.000 millones de dólares que vende Brasil de pollos y carne. Por eso es que nosotros somos el número uno después de Brasil. Las exportaciones totales de Brasil más o menos son de 3.5 mil millones de dólares. Las del Perú están alrededor de 1.000 millones de dólares. La diferencia es precisamente el pollo y la carne. Pero si no, nosotros haríamos el puesto número 4. Pero para que tengan una idea de dónde es que están viniendo las importaciones totales de Emiratos Árabes Unidos. Las exportaciones totales de Emiratos Árabes Unidos. Aquí sí, nosotros nunca figuraríamos porque la balanza comercial peruana es súper, hiper, mega beneficiosa para el Perú. De hecho, nosotros no importamos nada de Emiratos Árabes Unidos. Es 99% a 1. Para que tengan una idea, en el 2011 cuando el Estado peruano decide abrir una representación peruana en Emiratos Árabes Unidos, el Perú le vendía 7 millones de dólares. Nada. En el 2022 llegamos a 701 millones de dólares. En el 2019 pre-pandemia superamos los 1.000 millones de dólares. Hoy por hoy Emiratos Árabes Unidos ha convertido en el quinceavo mercado más importante de las exportaciones peruanas. por encima de otros mercados que nosotros probablemente en nuestra mente tengamos como si fuesen los más importantes de nuestras exportaciones. Entonces, ya nuestra camiseta de los años 70 pasó a ser la camiseta del 2023. Ya nos tienen presente y ya se olvidaron los años 70 ahora ya nos tienen presentes como si fuésemos el 2023. También es muy importante ver que del 2011 pasamos a tener 84 partidas a triplicar el número de partidas pero sobre todo el número de empresas exportadoras. ¿Qué cosa es lo que marca la diferencia? Nuestra presencia física. El contacto personal. El hablar de uno a uno. Estar hablando cara a cara en el mismo idioma. El árabe es mucho podrías ser como el peruano. Es mucho de generar confianza. Es mucho de tenerte cara a cara. Es de ver qué cosa es lo que me estás contando. ¿Me estás agarrando? ¿Me estás tratando bien? Eso es lo que significa lo que es la cultura árabe y la diferencia que podría tener con otros mercados. Si bien es cierto nosotros somos el quinceado mercado más importante aquí también hay que tener en claro porque me van a decir que hay mucha diferencia entre uno y otro aquí sí es donde nosotros entramos a competir con Rotterdam. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que muchas de nuestras exportaciones hoy por hoy primero llegan a Rotterdam y después se van a Dubái. Eso es lo que estamos trabajando también hoy por hoy en evitar esa exportación intermedia. ¿Por qué? Porque uno es más cara dos tarda más tiempo y tres la vida útil del producto también se disminuye. Entonces eso es lo que nos estamos tratando de trabajar hoy. Pero si ven el cuadro a la derecha el 60% es agro. Nosotros estamos convencidos y acá les pongo también un ejemplo de lo cual estábamos hablando por ejemplo por ejemplo nosotros tenemos casi el 100% del mercado de quinoa. Nosotros tenemos el 50% del mercado de los espárragos. Entonces nosotros estamos convencidos de que en la dieta balanceada de una persona una vez a la semana está consumiendo algún producto peruano. una idea referencial también cualquier cosa lo que representan las regiones Lima representa el 37% de nuestras exportaciones pero también es importante tener en cuenta de que no solamente es Lima sino que también estamos hablando del Callao que también estamos hablando de Lambayeque que también estamos hablando de Ica. Súper importante este cuadro 229 empresas que representan el 55% de las exportaciones probablemente estén sentadas en esta sala porque son pequeñas empresas porque también me podrían preguntar si claro es que llegar Emiratos Árabes Unidos solamente pueden llegar las grandes todo lo contrario si se dan cuenta solamente hay 11 empresas grandes las que están llegando a Emiratos Árabes Unidos y más bien el grueso de lo concentrado está entre lo que es pequeña y mediana empresa vital para tenerlo en cuenta y ahora les voy a hablar de un ejemplo que para mí me parece fascinante porque además empezamos esta aventura juntas y le pido disculpas antemano a la persona porque la estoy viendo acá presente sobre el ejemplo que voy a contar por usarlo como ejemplo y precisamente es este ejemplo el número uno hace unos meses salió una noticia donde decían que por primera vez en la historia un producto peruano iba a estar presente en los Oscars ese producto pertenece a una empresa peruana me acuerdo clarísimo como en el 2014 conversando con estos empresarios me decían Álvaro yo quiero entrar a ese mercado sé que ese es mi mercado iniciamos la aventura juntas hoy por hoy representa el mercado número uno de sus exportaciones el doble de lo que representaba originalmente sus exportaciones a Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en su mercado más importante que es la marquetería peruana de vidrio pintado y además le permitió también ser uno de los regalos que se llevasen todos los participantes que participaban en el Oscar a ese grado de relevancia y importancia es lo que ha sido el mercado Emiratos Árabes Unidos pero sobre todo que hayan confiado en nosotros para poder entrar al mercado pero lo más importante es que nosotros hayamos confiado en el exportador peruano para poderlo ayudar a ingresar al mercado y esa es nuestra labor ese es nuestro minister hacerlos ingresar a los mercados el señor del cual estoy hablando está presente en esta sala al cual le voy a dedicar un aplauso no voy a decir su nombre por respeto pero creo que todos sabemos de quien estamos hablando es el número 2 para las habas peruanas es el número 3 para lo que es nuestros granos metales entre lo que pudiesen ser boratos plata y oro ácido bórico dátiles nosotros estamos vendiendo dátiles al mayor productor de dátiles del mundo granadas para nosotros es un ejemplo precioso porque si bien es cierto hoy por hoy somos el sexto mercado hemos cuadriplicado lo que representan las exportaciones peruanas en granadas cuando habíamos empezado en cero la quinoa si bien es cierto es el mercado número 15 para nuestras exportaciones hoy por hoy tenemos el 100% del mercado importancia de los productos peruanos en emiratos árabes unidos la primera slide que les estaba mostrando es la importancia de lo que representa el mercado para los productos peruanos esto es al revés y hoy precisamente tenemos la quinoa como número 1 porque las importaciones son totales de 1.5 millones de dólares y todas esas importaciones son de producto peruano espárragos somos el número 2 somos el número 3 en paltas somos también el número 3 en cacao nuevamente nuestras granadas disculpen nuevamente nuestras granadas mandarinas lacas colorantes café para los cafeteros aceites y preparaciones capilares rarísimo sí nosotros estamos vendiendo queratinas y shampoos en emiratos árabes unidos entonces no solamente estamos vendiendo espárragos no solamente estamos vendiendo granadas no solamente estamos en el Oscar con la marquetería peruana pero también estamos vendiendo shampoos y me dicen ¿qué shampoos? shampoos hecho en jabón de quinoa y me dicen y eso es pelo y no sé pero si te comes la quinoa ponerte en el pelo te tiene que funcionar entonces así también entramos al mercado y así también hacemos un proceso de venta como que más de tú a tú Arabia Saudita una pequeña pincelada sobre lo que representa Arabia Saudita ¿por qué? porque esta es nuestra siguiente frontera ahora queremos utilizar Emiratos Árabes Unidos como la plataforma de ingreso a Arabia Saudita para que tengan una idea de una preconcepción de lo que es hoy por hoy Arabia Saudita y también lo voy a poner en términos prácticos Arabia Saudita desierto petróleo va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de invierno para 2030 y se van a decir ¿cómo que va a haber nieve en el desierto? van a construir una ciudad donde van a tener nieve artificial a la cual ya le dieron los Juegos Olímpicos del 2030 imagínense lo que es construir una ciudad para que tengan una idea de todo lo que se va a consumir y todo lo que van a necesitar uno de los siete megaejemplos ¿cuántos representan estos siete megaejemplos? tres trillones de dólares Arabia Saudita tiene 33 millones de personas para el 2025 van a tener 100 millones de turistas o sea en dos años van a tener tres veces la población flotante de turistas esa es la visión que tiene Arabia Saudita imagínense venderle las mercaterías que están en el Oscar o imagínense venderle las grandadas que hoy por hoy no tienen a tres veces su población eso es lo que tenemos que tener en mente de qué cosa es lo que representa Arabia Saudita y hacia dónde está yendo Arabia Saudita cifras importante que vean acá y aquí sí Emiratos Árabes Unidos está tanto en los importadores como en los exportadores y esto es un ejemplo ¿por qué? porque antes la mayoría de las importaciones que se llevaban a Arabia Saudita entraban por Emiratos Árabes Unidos por lo que les comentaba al principio que era precisamente este tratado de libre comercio que tienen entre ellos por eso es tan importante este cuadro para que lo tengan en una idea y mapeado de cómo es que entre ellos mismos ya existe un tránsito transfronterizo con respecto a las exportaciones 2011 4 millones 2022 13 millones espero que la próxima vez que esté hablando con ustedes esa cifra de 13 millones por lo menos tenga 3 dígitos eso es a lo que estamos apuntando esa es nuestra idea la importancia de los productos más o menos se repiten nuevamente porque lo que está pasando hoy por hoy es que los productos están entrando a través de Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita esta lámina con la avenia también acá mi colega que también va a hablar de la India creo que es sumamente importante para que tengan un marco referencial y me voy a concentrar en dos números Emiratos Árabes Unidos tiene una población de 10 millones la India tiene una población de 1.4 billones de personas sin embargo Emiratos Árabes Unidos importa casi la mitad de lo que importa India ¿por qué? porque es la tercera plataforma exportadora más grande del mundo entonces el 1% de la población está importando la mitad de lo que ya importa la población más grande del mundo tendencias y oportunidades creo que somos cortos de tiempo estamos cortos de tiempo así que esto se lo va a pasar bastante rápido pero creo que era más importante que ustedes tengan un marco y un macro de lo que representa hoy por hoy el mercado como hemos pasado de que se acuerden de la camiseta de los años 70 que hoy por hoy estemos jugando del mundial y lo más importante que tengan una idea de cuáles son los productos que hoy por hoy están presentes y qué cosa es lo que ha significado para el Perú y qué cosa es lo que representa y la relevancia que tiene para las exportaciones peruanas sin embargo hacia dónde estamos yendo y qué cosa es lo que se está viendo el canal Horeca para nosotros es vital reciben más turistas que Nueva York y les acabo de poner el ejemplo de lo que va a representar Arabia Saudita por eso que nosotros tenemos que tener también una concentración bastante grande en lo que es el canal Horeca si bien es cierto el retail es el que nos da la asociación de marca de que estamos presentes en el mercado porque al final de cuentas todos los supermercados tienen la obligación de poner el nombre de dónde son los productos y de dónde son importados el canal Horeca es el que les va a dar la amplia rotación el sector agro para que tengan una idea de cómo se han movido más o menos las exportaciones nuevamente mencionar que estas cifras deberían de ser multiplicadas más o menos entre 5 a 7 ¿por qué? porque hay muchos productos que están llegando a través de Rotterdam y no son productos que están llegando directo es más de hecho todos los productos que en su mayoría no son aéreos llegan a través de Rotterdam y más bien son productos que están llegando vía marítima sin embargo se nota claramente el crecimiento de 82 empresas con 82 productos esto es lo que les comentaba el Perú tiene el 27% de lo que representa el mercado de lo que son esparragos el Perú tiene el 6% de lo que representa que es palta sin embargo México tiene 34% ¿con qué palta estamos compitiendo nosotros hoy por hoy directamente? con México o con Colombia miren si hoy por hoy el Perú tiene el 6% del mercado y representa un consumo de 53 millones de dólares imagínense todo lo que podemos crecer solamente en ese producto lo mismo podría pasar con los esparragos si hoy por hoy tenemos el 26% y representa 9 millones de dólares ¿cuánto podemos crecer? sin embargo mandarinas 60 millones el Perú no está ni siquiera presente granadas 83 millones y ya representa el sexto mercado más importante de nuestras exportaciones no estamos ni siquiera entre los 3 primeros países mango 98 millones de dólares de consumo tampoco está el Perú entre los 3 primeros países solamente en este slide ya nos hemos dado que tenemos una posibilidad de casi 200 millones de dólares de exportaciones en 5 productos 6 productos esto se lo dejo para que ustedes lo revisen en casa creo que con la slide pasada les hemos dado una bastante idea de qué cosa es lo que estamos hablando es muy importante el tema de la presentación al igual que lo que mencionaba mi colega Diana sobre lo que es cómo hay que tiene que tener y hablarles en Emiratos Árabes Unidos es igual recuerden que tenemos 200 nacionalidades entonces tenemos que hablarle a diferentes a 200 diferentes idiomas entonces lo visual va a marcar una diferencia es muy importante que la presentación de una les diga qué cosa es lo que están marcando y ahora como tenemos por ejemplo en quinoa tenemos producción de quinoa en la India tenemos producción de quinoa en Tailandia tenemos producción de quinoa en Ecuador y todos están presentes en el mercado nuestra quinoa tiene que tener un idioma y un lenguaje distinto y eso lo tenemos que ver a través del empaque que se le presente un ejemplo igual más o menos al que nosotros estábamos hablando aquí probablemente frijoles marco una diferencia de 10 millones de dólares nosotros solamente tenemos el 2% tipo de presentaciones esto es súper importante porque nosotros hemos desarrollado acá no sé si llega al enero pero dice Peruvian Pink Salt sal de maras nosotros nos asociamos con el mayor productor de snacks en Emiratos Árabes Unidos para desarrollar toda una línea a base de chips de quinoa la que estamos mostrando hoy por hoy es solamente la que se refleja con sal de maras pero se hizo una base con respecto a ají se hizo una con base a rocoto si se dan cuenta no se puede apreciar muy bien la imagen pero esto es Machu Picchu las imágenes del bro es Machu Picchu y si ven acá dicen Ancient Grain un grano andino antiguo esto es lo que también nosotros estamos haciendo no solamente estamos haciendo la exportación es lo que estamos trabajando directamente con el importador para generar una diferencia en el mercado y para crear un producto de valor añadido y para generar también lo que a nosotros nos representa una diversificación del producto en sí que además no solamente es la importación de la quinoa sino que ya estamos hablando de un producto final de consumo actividades que hemos hecho en los supermercados que creo que les dan una buena idea si se dan cuenta esta marca es una marca emiratí para los que venden café una marca emiratí nos contactó a nosotros porque querían desarrollar su propia marca de café importantísimo que siguen manteniendo el logo de Perú Perú ya marca una diferencia comprar un café peruano ya es diferente tener en tú el café peruano es distinto y la marca es completamente emiratí esto también lo hemos hecho con chocolates hay una marca que ha desarrollado una marca emiratí que ha desarrollado su propio chocolate a base de cacao peruano entonces ya no solamente estamos exportando nosotros el material o el producto sino que ya tenemos también nuevamente un producto final con una marca del propio país también nos pasó con Pisco la primera marca blanca de Pisco fue lanzada en Inveratos Árabes Unidos usted va a decir ¿cómo? un país musulmán lanzando una marca de Pisco sí y es algo que trabajó con nosotros hace 10 años y además que es una marca que se lanzó dentro de lo que es la marca de restaurantes Coya que para quienes no lo conozcan hoy están desde Dubái hasta Marbella con ellos hicimos una marca blanca de Pisco Coya producida 100% en el Perú lanzada en Inveratos Árabes Unidos lo mismo hemos hecho con el café y lo mismo hemos hecho con el cacao para seguir avanzando y no hablar de manufacturas diversas otro otro mercado donde nosotros estamos creciendo bastante y que tiene otro tipo de tendencias lo que estábamos hablando por ejemplo del shampoo de quinoa no voy a hablar más de este ejemplo pero lo que sí quiero mencionar sobre el tema de la marquetería peruana es que si nosotros ya tenemos cajas de vidrio pintado no hay ninguna razón por la cual ninguno de nuestros productos de las artesanías no tengan algún tipo de ingreso sobre todo porque al final este trabajo ya está hecho por ustedes porque la asociación de la marca en ese sentido uno va a esta marca esta marca es el mayor vendedor de dátiles en el mundo la marca Batil uno va a la tienda y le pregunta ¿y cuál es el producto más premio que tienen? directamente le dicen las cajas de Batil de Perú o sea ellos mismos ya están vendiendo también al Perú y esa es la asociación que nosotros también hemos generado en el mercado lo que les estaba mencionando de Arabia Saudita para que tengan una breve pincelada de lo que significan lo que son los proyectos todos estos son los proyectos que representan tres trillones de dólares con respecto a lo que va a ser el negocio y esto ya para terminar la cultura del negocio yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el árabe al final de cuentas es bien parecido al latinoamericano por no hablar del Perú el domingo para nosotros es un día de familia para ellos es el día viernes nosotros tenemos la tendencia de ir a misa los domingos ellos rezan y van a la mezquita también los viernes son muchos de familia les gusta comer les gusta la gastronomía nosotros como como nosotros decimos es somos como que los latinoamericanos somos el alter ego de los árabes físicamente nos parecemos pero por todo yo me llamo Álvaro como se llaman la mayoría de los apellidos árabes Al Jalifa Al Duay Al Yumeira entonces voy al aeropuerto y me dicen que usted también es Al Baró y también me paran tengo que hacerla entonces entre peruano y mi cultura árabe ya me paran siempre entonces siempre tengo ese conflicto yo creo que los dejo con esto porque si no me quedo sin tiempo creo que los números hablan por sí solos no es tan distinto y tan lejano como nosotros lo creemos o lo tenemos visto la cantidad de productos que ya están presentes y la representación y relevancia que nosotros tenemos y al grado de que los propios Emiratis hayan desarrollado sus marcas con productos peruanos creo que es el mejor ejemplo que nosotros podríamos tener entonces si a nosotros nos ganamos un Oscar ¿por qué no apuntamos a ganarnos dos o tres Óscares? Muchas gracias Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú